Hola Acuarios, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love Acuario, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías del mes de enero, qué bendiciones vienen para ti en el mes de enero, qué tienen los ángeles y arcángeles para ti de venir en el mes de enero. Bueno, recuerda Acuarios que son lecturas generales, no personales, tome lo que sea para usted y deje ir el resto, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo Acuarios. Al final de la lectura vamos a contestar una pregunta como siempre con la carta de los ángeles, así es que piensa en tu pregunta y la respuesta viene al final de la lectura con la carta de los ángeles, puede ser un simple sí o no, o puede ser algo más elaborado que quieran los ángeles transmitir para ti. También van a ver números de la suerte por si te gusta jugar la lotería y la numerología de tu lectura para ver qué mensaje extra tienen los arcángeles para ti. Acuarios, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico, estamos regalando una lectura gratis a un suscriptor, así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa contigo Acuarios, qué bendiciones vienen para ti en enero del 2022. Aquí veo que va a haber como algún tipo de situación donde vas a sentir que tienes que defenderte a ti mismo, que tienes que defender tu punto de vista o que tienes que competir por algo que quieres. Con el 7 de bastones también veo que tú proteges y luchas por lo que quieres y no permites que nadie te quite lo que tú sientes que es tuyo. Esta energía representa el signo de Aries, Leo, también Sagitario. Puede ser también que representa discusiones, argumentos o un bloqueo en los medios sociales. Vamos a ver qué pasa contigo Acuarios. Aquí veo que hay una situación donde tú vas a tener algún cambio en tu área de apreciación. También veo como el área de apreciación es como los demás te ven. Veo que vas a ser más valorado. Viene felicidad y estabilidad hacia ti donde había algún tipo de problema. También veo que si tenías problemas en el área romántica va a resolverse. Y veo que vas también a sentirte que vas a empezar a trabajar en tu área. Estás enfocado en solucionar un problema financiero. Veo que por lo que estás luchando va a llegar claridad y algo que estás esperando va a llegar a ti, Acuarios. También puede ser que tú sientas como que estás un poco perdido y que hay mucha contrariedad en tu vida. Va a llegar una alianza que te va a abrir paso. También te vas a sentir como más respaldado en el mes de enero. Tu vida va a empezar a tener un poco más de control. Veo mucha comunicación que viene hacia ti. También estás muy guiado. Trata de seguir adelante y trata de reconstruir tu vida. Es un consejo que te da el Arcángel Miguel. Puede ser que tú sientas que luchas contra la corriente en muchas cosas. Y vas a ver muchos cambios y cosas que van a suceder en el mes de enero que van a ser para tu bien y para ayudarte. También para visualizar tu vida de una manera distinta. Te veo como que vas a tener una mejor posición laboral o algo por lo que estás luchando en el área laboral lo vas a lograr. Te va a ir mejor. Va a haber más estabilidad. Alguno de ustedes va a conseguir otro trabajo y va a cambiar el que tiene. Acuarios, yo veo que vas a ver con más claridad cómo vas a solucionar un obstáculo que tienes en tu vida. Ya sea en el área emocional o en el área financiera. También vas a descubrir mentiras. Vas a estar muy sensible. Veo que hay una llamada de amor que va a llegar a ti y va a haber una situación donde puede ser que haya compromiso en tu vida o tú vas a conocer la persona con quien vas a comprometerte o resolver un compromiso donde hay conflicto. Aquí veo que tú has tenido muchísimos obstáculos. Tú sientes que hay personas que no te comprenden y que tienes una carga a nivel hogareño o a nivel familiar. Esta carga va a empezar a desenvolverse o va a empezar a resolverse con los cambios que vas a ir mirando en el mes de enero. Acuarios, veo que el amor va a poder ayudar en los tiempos que tú sientes que son de desgracia. También hay personas falsas o algún tipo de enemigo oculto que tú vas a descubrir. Puede ser una amistad, puede ser un familiar que no quiere lo mejor para ti o una persona envidiosa en el área de trabajo. Pero veo que tú vas a estar detectando energías que no son sinceras o que no son leales. Aquí veo que vas a curar tu corazón herido. Acuarios, en el mes de enero te veo tomando movimiento. Alguno de ustedes va a comprar un vehículo o va a mudarse o hacer algún tipo de gran cambio. También tú vas a cambiar tu mentalidad donde sentías que estabas destinado a sufrir o que todo te salía mal. Lo transformas por una lucha, una lucha positiva hacia lo que tú quieres lograr. Y te veo cambiando muchas cosas. Puede ser que muchos de ustedes cambien totalmente su trabajo, su locación de vivienda, hagan viajes. Veo que sales como de algún tipo de confusión. Y te das cuenta que el héroe de tu vida eres tú. También veo que dejas el orgullo de lado. Tienes la disponibilidad de cambiar el rechazo por aceptación. Y la aceptación viene de adentro de ti. Alguno de ustedes ha tenido algún tipo de distorsión o ha estado luchando con su paz interna. Y veo que la van a alcanzar. También están cultivando paciencia. Acuarios, el mes de enero va a ser un mes de comunicación, un mes de compromiso. Veo que hay amor para ti en tu entorno y te vas a sentir satisfecho. Ahora bien, tienes que empezar a aclarar tus energías y a poner los pies sobre la tierra. A mirar hacia dónde vas y cuál es la proyección de tu vida. Acuarios, veo que hay una situación donde vas a estar más motivado en el mes de enero. También tus energías van a ser más purificadas. Te veo con deseos de encontrar prosperidad económica. Y también aceptando ayuda del universo y de tus ancestros. Alguno de ustedes tiene un abuelo que había un contacto muy hermoso con esta persona. Puede ser que haya muerto hace 10 años. Un señor alto. Un señor blanco alto. Yo veo que este señor es alguien que quiere ayudarte, enseñarte a cómo abrir tu corazón. Y empezar a disfrutar las pequeñeces de la vida. Espero que este mensaje le llegue a la persona adecuada que tenía que llegarle. Aquí veo que tú vas a encontrar paz, acuarios. También tus energías van a ser renacidas o reajustadas. Veo un nuevo comienzo para ti en el mes de enero. Y no solo por el principio del año. Sino porque tú vas a dar pasos más firmes. Y no te vas a tener que sentir que andas en la cuerda floja. O que siempre va a haber algún tipo de problema o conflicto. Veo que sales también de energías donde hay engaño, abuso, malos entendidos. Personas que no quieren lo mejor para ti. También veo un nuevo comienzo en el área familiar. Para algunos de ustedes van a reajustar o reanudar sus votos, escucho. Y veo que vas a dejar que las cosas fluyan. Vienen bendiciones para ti, acuarios. También viene una situación donde el cuento de nunca acabar se va a terminar por fin. Es como si hubiera dado vueltas en círculos en todo el 2021. Y ahora vas a salir del paradigma. Te va a llegar un dinero inesperado. También veo una conexión muy bonita con uno de tus hijos. Y veo más madurez en ti. Ya no te preocupan mucho las cosas que son insignificantes o pequeñas. Veo mucha comunicación acerca de un viaje, transporte o algo que tiene que ver con un vehículo. Acuarios, hay una situación donde a día de sección ahora va a haber compromiso en tu vida. Va a haber coqueteo. Vas a recuperar la chispa que sentías que se te había perdido. Y viene un gran nuevo comienzo. Algunos de ustedes van a empezar en enero algún tipo de cursillo, posgrado, maestría o algo que tiene que ver con estudios. Va a ser exitoso. Aquí veo que hay una situación, acuarios, donde tú vas a ajustar tu vida. Algunos de ustedes esperan una resolución en algo legal. Algo que te tiene preocupado. Y yo veo que vas a recibir más de lo que esperabas. También veo que hay un dinero que va a llegar a ti. Y también veo que hay una restitución de una pasión en tu vida. Aquí está el signo de Libra. Capricornio, Taurus, Sagitario. Aquí veo también que hay una situación donde va a haber mucha alegría. Y va a terminarse un proceso doloroso que hubo en tu vida. Veo como que le das borrón y cuenta nueva a algo. También tienes mucho amor interno y propio. Si tienes hijos, vas a estar muy enfocado en el mes de enero en ellos. Aquí veo el signo de Cáncer. El signo de Leo. Acuarios, en tus miedos, tú tienes miedo a no tener como algo sólido. Al que se sabotea en tus planes de negocios o triunfo. Al que no tengas ningún tipo de avance en la vida. Aquí está el signo de Acuarios y Cáncer. Acuarios, veo que vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones del cual ya no vas a esperar más. Veo que vas a tener también solidaridad en la familia. Algo se va a ajustar con unos hijos. Y veo que vas a estar cortando de tu vida lo que no te sirve. Vas a trabajar más en tu hogar. Vas a tener algo firme. Los que están solteros, yo veo que van a conocer a la persona. O van a ser introducidos a una persona. Donde luego va a haber un compromiso. Te diriges a éxito, a reanudación. Alguno de ustedes está planeando comprar una casa. O veo una mudanza. Donde va a haber mucho éxito. Veo amor para ti, Acuarios. Vamos a ver tu persona especial que tiene en mente. Esta persona puede ser que trabaje demasiado. Esta persona piensa en ti como que tú eres también una persona responsable. Esta persona se ve independiente. Está un poco confundida. Y está esperando para tomar una decisión en su vida. Veo amor y veo como deseos de reunirse contigo. Si esta persona y tú tienen un matrimonio o algo así. Esta persona quiere conservar la estabilidad. Si esta persona no tiene matrimonio contigo. Yo veo que está pensando en querer tener algo más serio contigo. El miedo de esta persona es el engaño. Las mentiras. Y realmente que tú no tomes como su noticia o su comunicación muy a gusto. Aquí veo que esta persona tiene mucha pasión por ti. Aunque se siente atado de pies y manos acerca de algo. O acerca de querer tener una reconciliación contigo. Yo veo que esta persona piensa mucho en lo feliz que le haces. Y quiere cambiar las cosas. Pero tiene muchos temores. En el mes de enero yo veo que viene comunicación de parte de esta persona. Porque esta persona necesita paz. Vamos a ver. ¿Qué pasa contigo, Acuarios, en el mes de enero? Veo que vas a salir como de algún tipo de situación. En cuanto a la economía. O algo que estaba estancado en un viaje. Se va a resolver. ¿De qué vas a estar hablando en el mes de enero? Una gran sorpresa de cómo restableciste algo o tu hogar. De cómo tienes más pasión. También de cómo hay una buena noticia que va a ayudarte a salir de la espera. Algunos de ustedes simplemente va a salir de algo para entrar en algo más sólido. ¿Cuál es tu propósito del mes de enero? Independencia económica. Dejar ir de tu vida lo que no te sirve. Transformar lo que tienes en tu ambiente. Veo que estás también manifestando estabilidad en un contrato. En algo que tiene que ver con trabajo. ¿Cuál es el obstáculo que vas a sobrepasar? El obstáculo de no poder alcanzar tus metas. El obstáculo de no poder tener movimiento. Y el obstáculo de no tener paz con un alma gemela. ¿Cuál va a ser el wow de tu mes de enero que vas a tener, que vas a cumplir, que no lo vas a poder creer? Encontrar paz. Sentir que tu economía se mueve positivamente. ¿Qué tienes que evitar en el mes de enero? Evita desconfianza. Evita esperar para lanzarte en algún tipo de proyecto o algo que quieras hacer porque veo triunfo para ti. Pero también veo que tienes que evitar el aguantarle cosas a personas que no te merecen. ¿Dónde vas a encontrar apoyo? De parte de los ángeles, arcángeles, el universo. También familiares y amigos en el mes de enero. Tener movimiento. Tener paz, felicidad en el hogar o en tu vida. También en tener grandes cambios. Aquí veo salir de algún tipo de problema que tú sentías que no tenías salida. ¿Qué más sucede con el signo de acuarios? Transformación. Tu vida se va a llenar de pasión. También veo que vas a salir de algún tipo de estrés. No seas indeciso. Trata de aprender a soltar. No te frustres que la suerte está contigo. Los ángeles y arcángeles te apoyan, acuarios. Aquí veo que el arcángel Miguel quiere que tengas confianza en ti mismo. Que recuerdes que Dios se encarga de todo. Y que si tienes hijos están bajo la protección de él. El arcángel quiere que acepte las cosas como son, que no te preocupes. Él quiere que tú no tengas ningún tipo de dualidad o que sepas lo que quieres hacer. Las puertas se van a abrir para ti, acuarios. Si estás en un compromiso en algo que no quieres estar y estás cansado de dar, es tiempo de soltar. Hay alguien que es digno de confianza que viene hacia ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibir. Si es una resolución o una reconciliación, trata de soltar resentimientos. Acuarios, el número que vi más para ti es el número 5. El número 5 es cambios. También puede ser conflictos. Pero veo que también hay soluciones. Vienen muchos cambios para ti en el mes de enero. Así es que prepárate para tu movimiento. En cuanto a los números de la suerte, tú tienes el número 2, el 19, el número 5, el 18, el 63 y el 24. Acuarios, vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta de parte de los ángeles y arcángeles. Me dicen que estás listo, que no te detengas, no te detengas bajo ninguna circunstancia. Tu respuesta es sí, pero tú tienes que poner perseverancia, insistir, seguir adelante. No permitas que nadie te robe tus sueños. Acuario, que tengas un feliz enero, que tengas un fenómeno año. Espero que esta lectura te ayude de muchas formas. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.